A ver, voy a comprobarlo a ver que este en YouTube Bueno, ya te he dicho, hay veces que no va Oye, ¿qué le pasa a esto? Ah, tenía que haber leído lo del principio, me había pasado de leerlo ¿Y eso? ¿Ya? Uy, ¿eh? Ahí quitaremos a alguien A ver Ah, pues sí, 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 se ve bien Incluso la imagen que he puesto Ah, pues sí, 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 sí Ahí está ¿Qué está en YouTube o en Twitch? No, no, en YouTube Uy, ¿ya me han regalado un coche? ¿Cachi? Está en inglés este juego Voy a ver si se puede cambiar Jugar una partida, ¿no? Pues... Garaje Pero hay cosas que están en inglés Tienda A ver, no te puedo invitar porque tú no estás en línea No, no, estoy... Entro que estoy robando una cosilla Vale, vale, vale Yo voy mirando cosas que no entiendo mucho Garaje Ah, te dan tus coches No es por dónde Ah, y lo puedes pintar y todo Tienes que cambiar el título Y el título no te se cambia Y no sé por qué no te se cambia Oye, ¿te he cambiado el título? ¿En serio? Tío ¿Qué pone? Emisión en directo de... No, no sé por qué no se cambia, tío Y ya está, vaya Caché nada más No pone ni el juego ni nada, tío Vaya asco de YouTube No me hace nada No me hace nada bien, tío No me hace nada bien, tío Nada más que... Es que no sé por qué no se me cambia, tío Quizás no te va a hacer en directo esto Pero la tienes que hacer en el panel de YouTube Eh... Eh... Del panel de YouTube Sí ¿Te acuerdas que nos metimos en el panel de emisión en directo? Tío, pero tendría que salirme... Pero el móvil no puedo hacerlo, no sé por qué Le voy a probar por ahí Pues mira que lo hago bien eh, voy a volver a probar Si, si eh Tu aún no está ¿no? No, no, yo voy a entrar dentro de la La que no te quiero hacer esperar, por eso eh Ta 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 Ejema, pues ya está. ¿Ya está? ¿Ya está adentro? Sí, voy a entrar. Pues tío, yo lo he hecho bien, pero no sé por qué no se me cambia esto. A ver si de casualidad... A ver si ahora en directo de Not My Car. ¿Sí? ¿Lo pone? Sí. Ah, coño, por fin, tío. Uf, pues menos mal, yo no sabía cómo cambiarlo, ya vale, ya sé dónde. Vale. O sea, la verdad que lo pone, pero a mí me sigue poniendo lo mismo. Sí, sí. Ah, bueno, yo la dejo así ya. Hombre, la foto que le he puesto está guapa, al menos. ¿Eh? Voy aprendiendo. Me pones que no estás en línea. No sé, envíame tú una invitación. No se puede mover el coche. No sé, no sé. Oye, ¿por qué sale el jugo en el tabla de garaje? No, no, este, este. No sé si ahora ahí se cogerá más. Al menos este más alto. Pues me puede andar antes. No sé. Ahora probaré este. Ah, vale, esto es la... Sí, sí. Pero bueno, se puede girar el coche. Ahora mismo. Vale, vale. Vas a poner todo más don, ¿no? Sí. Blanco no queda bien. Negro, camuflaje. Hombre, así está camuflado. ¿Y qué más hay aquí? Porque esto es nuevo, nuevo, ¿eh? Ah, esto es el sitio que hay que ir a visitar. Las misiones secundarias. Desajudo diario. Pase de temporada. Una 15 partidas. Sobrevive 150 jugadores. Clasifícate entre los ocho mejores. Hostia. Oye, se puede... Esto está en inglés y esto está en castellano. Yo no entiendo mucho, ¿no? Pero yo diría que este juego está... Hostia, esto es la tienda. Vaya. Madre mía. ¿Qué quería ver más? ¿Garaje? ¿Esto qué es? Ah, temporada del pase. De batalla. Bueno. Pase de batalla. ¿Eh? ¿Quién ha pitado? Ah. Hostia, qué chulo esto. Está guapa, ¿eh? Nada, pues vamos a ver Viviana Alcolera. A probar el nuevo juego. Madre mía. Tiene cosas aquí chulas, ¿eh? ¿Todo es un jugo de metal de este Ranger o qué? Ah, mira. No, 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 no A ver, viene el colega, ya tengo ganas de jugar a esto, no sé dónde estará, se le oye pues ahí, hay modelo doble, pero tiene el directo puesto, bueno, desafíos, a ver, bueno, lo que he dicho antes, esta la tengo bloqueada, no sé por qué, no sé, no dice por cómo se desbloquea, ah, hay más, madre mía, a ver qué más hay aquí, partida del jugador, experiencia, trofeo, distancia recorrida, mayor racha de victoria, victoria, destrucciones, más destrucciones en una partida, destrucciones más rápidas en una partida, no sé, con alma, mal bestia, bueno, pero aquí, aquí donde está la clasificación, claro, yo creo que quiero ver, y el rojo aún no está, ah, ¿dónde se mira la clasificación? no hay mucho más, ¿no? que ver aquí, aquí que es, ah, estos son los controles, ostras, teclado, hombre, pues no sé yo si jugar con mando o teclado, primero vamos a probar con teclado, con teclado, ¿no? está en inglés todo, ostras, tío, esto no sé si, ah, está en inglés todo, tío, bueno, estos son supongo para elegir las almas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, recargar a R, esto de disparar, disparar, el del medio, no sé qué es, recordar, bueno, al menos a mala medida tengo el fuego, ahí tengo el mando, lo activo y ya está, a ver, modo de pantalla, sin bordeo, calidad automática, vamos a bajar el sonido, se le oye mal pejo lo que tiene por ahí, a ver, volumen de efecto del sonido, bajaremos por aquí, volumen de música, yo creo que así está bien, bueno, efecto lo vamos a dar un poquito más, y no sé si volumen de música no hace falta, por ahí está bien, lo dejaremos por ahí, a ver, sensibilidad, esto es la sensibilidad del ratón, supongo, ah, 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 informe y es el titulo, ¿cuál es lo que me pasa testigo? ya sé, 700 metros, equivocito y rudo, se vuelven a ser lo más grande, sombramos con Marine� life, content, con una buena cantidad de cosas variadas, para ver qué es esto no tengo ni idea ¿cómo hay alguien que dice? ¿cómo tiene un partido? ¿eh? yo tengo un partido que dice que es un chino, japonés ¿ah? no puedo jugar uno solo tiene que jugar con más personas bueno, no sé cómo va esto ¿esto qué significa? ¡ah! el nivel, el nivel, el nivel vale, esto debe ser el nivel este es nivel 5 son chinos o japonés esta baja indica el nivel de los coches ¿qué dice? ¿qué dice? ¿cuánta gente se va a meter aquí? ¿cuarenta personas? somos 24 preparado para la partida bueno, yo lo siento por el Jorge no sé por qué tarda tanto voy a echar la primera partida sin él no sé cómo va esto sinceramente yo me la me llaman ¿qué es lo que me llaman? , esto es lo que me llaman me llaman me llaman me llaman No, 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 no. No, 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 no. Buah, que dificilísimo controlar, tío. No sé qué me va del mando, eh. Buuuh, qué dices. Me la pego, me la pego. Buah, tío. He pasado loco. Es mi compañero, supongo. Uh, que me la pego. Va a empezar esto, eh. Esto va a empezar ya. Vamos a probar la primera partida. A ver, ¿dónde caemos? A ver, mapa. ¿Qué están pintando esta gente? Sitio guay, ¿no? Pero ya no cae por aquí, ¿no? Por aquí o aquí, no sé. No tengo ni idea. La gente no salta. Esto que ha marcado alguien ahí. Ust, que ha saltado. Pues, ¿y qué le voy a llegar? Yo el primer día, no lo sé, ¿eh? Yo le digo esto. Madre mía. Voy a pegar la torta. Vale, mira. Al menos sí que estoy llegando a comer. Yo no sé lo que estoy haciendo. Voy a morir. Enseguida. ¡Párate, que viva el rey! ¡Párate, loco! Oh, vale, vale. ¿Y cómo se cogen las cosas aquí? ¡Ah, coño! No sé si hay cosas buenas aquí o... ¿Esto qué es? ¿Cómo se cambia esto? Pues, ah, puedes elegir así. Motor. ¿Esto qué es? No, 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 no. Lo moral es más bueno. A ver. No sé, estoy haciendo el toto aquí que como me pille alguien. ¡Pero qué ha tirado eso! ¡Pero qué ha tirado eso! ¡Lanzas misiles! Una metalleta. No sé qué decirte, ¿eh? Pero no puedo cambiar. ¡Ah, así! Vale, ya sé cómo se cambia. Vale, a ver qué hay de aquí. Te van a pegar un tiro. ¿Esto qué es? Piezas de brindaje. Ah, pues lo cogemos. Cuda. No sé por qué se pasa, tío. Coge la cuda. Quizás que estoy lleno. Sí, estoy lleno. Bueno, vamos con mi compañero. Estoy mal disparado, no tengo mucha idea. Pues este juego me parece que a mí. ¡Eh! ¡No pegues! ¡Ah! 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 Se puede marcar aquí. ¿Esto qué es? Esto es un rara. Pues no lo puedo bajar de rara. Ya que hay mochilas aquí y todo. Tomaría mucho, ¿eh? No sé, Dios. ¡Ah! 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 Y así no sé yo qué decirte. Esto es la segunda arma, tendría que cambiarlo para no tener problemas, pero estoy seguro que va a tener problemas. A ver, somos el coche, debería de haber coche y no, corriendo por ahí. A ver, no veo a nadie. ¿Y a ver cómo al final me van a...? Oye, hay que ir a gasolina aquí. O hay que ir a gasolina. Voy a ir con el compañero. Lo hay que ir a gasolina. ¿Qué hace? ¡Que soy yo! ¡Tot, to... ¡Copón! ¿Qué disparas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo no sé lo que quieres ¿Qué quieres? ¿Pesado? Se oye como un helicóptero ahí, ¿no? ¿Vamos a poner el helicóptero? ¡Eh! ¿Eso ves? Uy! ¿Pero eso? ¡Hostia! Ponemos la 2 ¿Puesto la 2? Sí Vamos a cambiarlo por el lanzamisil Me puede ir bien Vale Y aquí me pongo la... ¡No! ¡No! ¿Me lo quitas? Ahora cambiamos el 1, el 2 Ahora voy a cambiar el 1 Vale 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Que loco A ver, vienen estos de aquí tío Estos tablores de empano, tendrán que salir de ahí Marekas, salí de ahí Marekas, salí de ahí Marekas, salí de ahí ¿Quién coño le dispara? ¿Qué haces? ¿Por qué dispara para allá? ¿Qué me dispara esto? Hostia, se han reventado a mi compañero Buah, ¿qué dices? Buah, es que yo no sé cómo funciona esto aún Madre mía Madre mía Vamos de aquí Pero el gorje no sé dónde está ¡Gorge! Vaya locura, tío De juego, tío Tío, de verdad no sé dónde está el gorje A ver, ¡Gorge! No, no, se ha ido un momento Pero no está, ¿no? Vamos a esperar a que venga Vamos a hacer otra Pero esta vez lo voy a probar con el mando Sí, pero le doy, no va el mando A ver, no sé A ver, no sé A probar otra A ver, no sé Esta vez lo voy a probar con el mando Porque madre mía Vaya juego, yo no sé si me lo voy a bajar Este juego, esto es una caca A ver, ¿dónde estoy yo? Yo ni salgo No he entrado aún A la partida Estoy aquí Yo soy nivel 2 Hostia Hostia Ha venido más rápido Yo no sé si el gorje va a venir muy tarde Porque hoy no Como mucho a las 7 No quiero ir Ay, no funciona el mando ¿Por qué no funciona el mando? Tengo que configurarlo para el mando Ya lo sabía yo Que no iba a funcionar para el mando Toma de a mucho, tío Ujú Ujú No Uf Tío, lo del giro lo tiene Algo Algo chungo, ¿eh? Pero lo del giro Ay, casi se me va ahí Mira, es que se va, tío Ya ha frenado en seco ahí Ah, me debe de tener fallito este juego Uf Buah, chaval Esto es muy difícil, tío Y encima me lo como Encima A ver, a ver Ujú Oye, vaya salto, ¿eh? Toma Toma ¿Alguien marca a alguien? No sé Si no van a marcar, marco yo Aquí ¿Alguien ha marcado a alguien? No Bueno, tiramos allí Ya ves Llegamos desde aquí, ¿no? Venga Creo que voy solo Mi compañero creo que no se ha tirado conmigo Creo, ¿eh? No No sé en dónde ha ido Creo que ni se ha tirado Pero yo voy a caer aquí No sé si hay buena pinta esto Mira, por ahí he caído aquí Espera, colgado Uf Madre mía Ah, pues se que ha venido Mi compañero No sé ni lo que estoy cogiendo No sé ni lo que estoy cogiendo Si quiere decir la verdad Espera Pero al menos Tengo todo modado A ver El tema de disparado ¿Esto es así? ¿En serio? ¿Y la otra? ¿La segunda? Ah, esa es la segunda A ver La primera Vale La primera dispara así Guay, guay, guay Lo he cogido todo, loco ¿Qué es esto? ¿Escopeta? Vamos, va ¿Qué quieres? Pesado Se ha desconectado Se ha desconectado Se ha desconectado Se ha desconectado Desplazado Vamos, no va Mira Lo que haces ¿Dónde va? Por aquí No me lo he comido No me lo he comido de milagro No me asustes, chaval ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comparte Comparte ¿Eso qué es? Transamisil No La secundaria A ver qué tal va ¿Cómo pietas? ¿Cómo pietas? ¿Cómo haces? ¡Oh! Esto es un franco ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Oh, mentira! Esto es un franco ¿En serio? Oye ¡Oh! ¡Qué dices! ¡Qué cheto! Toma Mira, hay un viaje por aquí, loco No te encuentras, hombre Ya, a ver Para un río aquí ahí que es eso que pone? brindaje vale lo quiero no, mira encima hay pisado sin querer eso que es? eso para mi eh? que pasa? que es eso? pieza de brindaje a ver, ametralladora eh? reparaciones de brindaje bueno, creo que tengo ya y esto que es? lo he cogido? si, venga va vamos loco venga, quédate ah, ha marcado el sitio nos están seguiendo loco no, 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 no oye, tú nos haces apade under a padecer ¡Eh! ¿Qué le disparas? ¿Quién coño le disparas? ¡Ah! ¿Dónde? 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 El tío le está pegando, ¿eh? ¡No! No tengo que hacer algo ahora Voy a hacer a mi compañero ¡No! ¡Jejeje! ¡Ole pasa compañero! A ver... A ver... No sé, con el 6 dices ¿Me puedo? ¡Ah, pero! No sé, mi compañero se está pegando por ahí ¡Qué de loco este juego! A ver... A ver... No veo nada, tío ¿Só que es uno aquí? ¿No? No... Como que hay uno... Estaba esperando a que salga... ¡Vamos! Ahí parece que hay pelea... ¡Vamos! 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 ¿Vamos a salir? ¡Vamos! ¿Vamos? Ahora tienen un maricotter. Vamos, va. Voy a cambiar de alma. Por si agaso, reparación en cinco, no sé si es así, no sé cómo se repara, tío. Ah, vale. Voy a hacer hasta cinco más, tío. No, tengo que esperar. Eh, me miro. El helado, pero no sé dónde ha ido. Siga. Tengo que salir a la zona. Creo. Buah, chaval, me he follado aquí vivo. Creo que estaba fuera de la zona. Buah, este juego es loco. Es loco. ¿Reanudar? ¿Qué significa reanudar? Ah, pensé que volvías a aparecer. No, vean. Aparecerse tardando. A ver, espectador. No me deja de estar espectador. Lo tengo que hacer para estar espectador. Ah, ya soy un espectador. Pero no puedo quitar esto. No se puede quitar lo del medio. No se puede quitar, no se puede quitarle. No se puede quitarle. Si lo ha desaparecido. Se lo ha cargado, ahora se están disparando contra estos, yo voy a jugar más este juego, marea un poco, la verdad que marea, no sé qué le pasa a Jorge, voy a preguntarle ya, porque no sé qué hacer con este chaval, ha dicho que no iba a tardar, pero, ¡JORGE! No está, no está, madre mía, no, no me gusta mucho, de verdad, pero bueno, vamos a hacer otra más, a ver, una más, yo no sé si habré otra más, porque esto no me gusta, eh, vamos a ir con una, vamos a ir con una, bueno, esta vez, nivel 3 ya subió, la 19 nada más, va a tardar, eh, tengo que solucionarlo de la cámara, porque es lo único que me, pienso que me marea eso, uff, porque el tema de mi edad, ya entramos, 25 personas, bueno, vamos a ver la camioneta, a ver qué tal va, pero la verdad, uff, me lo tomo, me lo tomo, uff, es muy difícil, tío, eso, tú pinchas el título, uff, es demasiado difícil para controlar esto, se me va a volver a, no, no, no pinchas el título, me equivocaba, pero la forma del ancho que lleva es tan mal, eh, la verdad, no, no, la forma del tabú tiene un pase, oye pues si que se lleva bien la furgoneta ya viene esta, esto es que da mi vuelta mira le voy a adelantar le adelanto, le adelanto, le adelanto ya me han puesto el nito el cabrón le voy a adelantar que te tengo un salto más, un salto más y me da tiempo le voy a adelantar creo que he chocado por alguien dale con pital tío la peña no, que mal acá pues no sé si se han tirado conmigo eh, se han tirado me la voy a pegar de una manera espantosa guau, 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 hay gente, hay gente gracias gracias exactamente, escucho a los típicos de que tal que te hago oye, que hago solo, que es, solo tenemos la segunda arma, primera arma tenemos la segunda arma, primera arma aquí había gente echo compañero, que fue muy separado no, pero no te deja la pieza Esto que es, escopeta, escopeta, cargador ampliado y el otro dedo. Y esto es lo mismo, tío. Ahora somos cuatro. Ya tengo eso. Eso es, lanza misiles. Y esto que yo tenía... Un momento. Y esto verde que es... Bueno, no queda un rifle. ¡Hostia! No sabía que podía ponerle esto. Se están disparando, ¿no? ¡Hostia! 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 Me he matado yo mismo, creo. ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, coge que este, le voy a enviar un mensaje. ¿De qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya lo he silenciado. Supongo que lo he hecho bien. No, no le he silenciado. Bueno. A ver, vamos allá. Otra vez. Vamos a probar otra. Estamos pillando ahí el truquillo. Pero esto es un... A ver, aquí debe de estar esto. ¿Pero cómo hago para que esto se active? No, no, no puedo hacer nada, no puedo ver. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O sea, la única vez que te ganas, yo lo hablo. No lo estás tú. No lo estás tú. No lo has. Que no se me cambia, tío. ¡Pum! ¡Vaya, cámbiate! Ah, espera, 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 ya sé qué. A ver, ahora, ahora sí, tío. Vale, 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 vale. Un momento que no tengo ni idea. A ver. Ah, vamos a probarlo ahora con el mando. El guisar ahora con el mando. Ya vi bien el Jorge, que se ha perdido ahí, que me ha dicho, no, espera, que no sé qué, y se ha ido. Con la gana de todo, que tenía de probar el juego. Buscando pilotos. Bueno, vamos al garaje. Podrían no probar este, ¿no? Es que este creo que se va de atrás, no, no, no. Yo prefiero este. ¿Eh? Vamos a jugar ya. Ahí está. Ya, no, no, no. Ya va a tardar un poquillo, ¿eh? Vamos a cancelarlo. Voy a ver el play, a ver si pilla. Bueno, a ver. Nivel 4, ya, ¿no? Pone, a ver. Pero, ¿esto qué es? No, que no está el tío. Mira, Jorge, no está. Se le oye por aquí a la familia, pero el tío se habrá ido a hacer un mandado. ¿Verdad? Ja. No, no lo, no. Venga hombre, entra ya tío Esto es la bestia ¿no? Oh ha entrado Esto es con mando ya ahora A ver Vamos a quitar el teclado de aquí Vamos a probarlo tío ahora con el mando A ver que pasa Igualmente me voy a marear seguro Ahí salgo yo ¿no? ¿Por dónde era? Voy con Zafiro No sé quién es no guay Supongo que no es guay Somos tres ¿no? Hay gente que son dos Esto es nada Estos son tres, tres Se me oye doble porque El Jorge le ha dejado el directo puesto Y no sé cómo Bueno, da igual Vale, con eso se gira Uh, hay que cambiar la sensibilidad Y dije Dice Todo el mando eh Vale Y el método La X El mando tiene que hacer un poquito más de control Pero Tampoco mucho más eh A ver Uhhh Que madre de los trabajos Hoy voy a potar Uff 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 Ay, hay que mantenerlo tío Para que vaya tío Que porquería Con el ratón no hay que mantenerla Creo que el otro salta más eh El otro toche Pero este pilla bien las curvas eh Si, si pilla bastante bien las curvas ¡Quita! Ese se va a venir a vengar seguro Le he chocado El problema es lo de la cámara esta Que no se queda fija centro Y tengo que girarla Eso ya es un problema Porque cuando haces eso Uff Lo puso por debajo Uff No a mero tío No a mero tío No a mero ha� То Waaaaah and the he Just R So De la No sé si era yo que pitaba Vale, sí soy yo He empezado una dejo de pitillo Vale Vale, voy a pegar que marquen los compañeros Ay, está bien, hombre Queda para comprobar No sé si se van a tirar mi compañero Porque ni siquiera marcan Yo no sé ni cómo se pone el mapa aquí Ah, me pone así No sé, este ya se ha tirado Pues vamos a tirarlo Ha marcado allá Creo que ya he jugado antes con el zafiro Oye, pero ahora ha marcado al otro lado Zafiro este Se ha acojonado Seguro que habrá visto a alguien por ahí Y ha dicho, eh Pues mira Eh, con esto lo he hecho bien, eh Vamos a ver si Si enganchamos bien la puerta Me la como seguro ¿Cómo se coge? Con la X estoy cogiendo Ah, vale, la X Que claro, tengo un mando distinto No sé ni lo que acabo de coger Vale, aquí Lo llevo todo ¿Había disparado? ¿Y cómo se dispara? ¿Con esto? Ah, vale Casi, tío Es muy difícil ¿Y no sé si me están disparando a mí? No, bebé Lo veo muy contento Ahí con el compañero Que me va marcando el tío Guay Pensé que me iba No, ahí me lo come Ahí con el compañero Ya era el tema de disparos, tío ¿Esto era el tema de disparos? Uf Lo veo complicado, eh Es un lanzamisil que no quiero Vamos a ver Vamos a ver Encontramos más piezas Aunque el colega se lo está quedando todo, eh Aquí ha dejado algo, al menos Ya es que no le cabe Esto es una rueda Y eso que era Bueno, la cogemos A ver, aquí que hay Esa, esa, un poco de vendaje Eso lo dejo ¿Qué pasa, Zafiro? Déjame armarme primero, ¿no? Coño Ametralladora ¿Qué dices? Espérate Vamos a cambiar al 1 Y dejamos esa mierda, eh ¿Eso qué es? Hostia, pieza de... Brindajes, tío Tenemos aquí... Eh, ¿y eso de ella qué es? Eh, pedí mejor que lo que yo tengo Vengale 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 Eh, no Es la munición para mí, ¿eso? Hay que irse En un momento aquí me armado Pero de bien ¿Y eso qué es? La rueda me la quiero Lo de más La rueda me ha tomado el buro Yo entiendo porque han hecho Un recorcio Que no han hecho Pero yo lo encuentro una tontería, eh Y quiero ver que la verdad Así puedo mirarlo hacia atrás Yo no encuentro una verdad Tontería con coches Porque aparte Quema de un huevo, eh Yo me voy viendo poco a poco Los reviento con la otra arma No, no Con la segunda Con esto Anda que no Que venga alguien Capaz, yo voy a ir para con el zafiro Me ha tocado jugar dos veces con el zafiro Hombre, un poquito de Ah, lo voy a dejar Eso Ah, lo voy a coger Ah, lo dejo Eso que es No, yo no quiero más de eso Ya Eh, qué es así Eso ve, eso ve Nada Se ve un helicottero, tío O algo, tío Tu, 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 tu Coño Eh, ¿se está pegando? No A ver si podemos Ok La disparación Ah, lo voy a coger eso ¿Esto qué es? ¿Cañón? Cañón de rifle No, eso no Vamos con el compañero No sé dónde se habrá ido A ver, voy a mirar ¿Qué es esto? Esto tiene una pinta de una almota Ametralladora O sea, pues lo voy a cambiar por la 1 Claro que sí ¿Qué está aquí haciendo de camper? ¿O se ha ido a mirar? Ahí arriba hay alguien, eh Hostia ¿Cómo ha mirado para allí? Ahí arriba hay alguien Se están matando Está marcado un sitio No sé dónde No sé es un coche vamos a ver por donde voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta se lo ha cargado el zafiro? no que me cuesta un huevo se para donde ha tirado el cabrón se está reparando ya que dice yo no esto todo es que h la va con el teclado aun tiene una posibilidad pero el mando ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Jorge! ¡Dime! ¡Hostia! Pues yo voy a hacer todo esto todo el rato, tío, y tú no te metes y llevo un mareo. No, no, tío, es que no estaba. No, yo llevo un mareo, tío, yo llevo un mareo. Estás probando el juego, hombre, el juego este, pues, tú algo lo has probado, ¿no? Yo no. No puede hacer. Yo pensaba que molaba, pero... ¿Por qué me pido coche? No mola, no mola. Hombre, que yo creo que mareo, tío, a mí me mareo bastante. A ver. Mola, pero... Hay que echamos una, pero es que está desconectado, aquí me pone... De conexión. Voy a ver. ¿Cómo te llamamos en el juego? ¿Nerson? ¿Nerson? ¿Nerson, Andrés, Núñez, Martínez? Todo, 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 todo junto. ¿A quién? Sí, en el juego. ¿A quién, ahora? En el juego, tío. Ya te he invitado, ¿no? Vale, vale. ¿Invitado? Me he invitado. Me he invitado 20.000 veces. Ya, te invito a 20.000 veces. ¿Pero ya está morirlo? Eh, no, sí, estoy metido. Estoy metido, ¿no te sale? No, me sale... No, me sale... Pureta y Minidavy. Pero tú te pones sin conexión. Voy. Le voy a hablar a un amigo, ¿vale? Que me ha hablado. No te importa, ¿no? No, no, tranquilo. A ver, a ver. Me hace vuelta enviar, a ver. Ahora. ¿Te la envía, a ver? Eh... No. Ahora. ¿Y ese? Vale, vale, vale. Dime, dime, que acabo de llegar así, te escucho. Estoy acabando las cuatro. Vale, yo estaría me unido. Oye, se te oye doble. Sí, a ti también. Es por... Es que estás loco en el cliente. Esto. No, no, es por... Unete otra vez, no es por eso, ¿eh? ¿Cómo que me he unado otra vez? Espera. Sí. No, ¿quién se ha ido? Ahora. ¿Qué no es por ti? ¿Qué no es por el juego? Ahora, ya está. ¿No se oye doble, a veces? No, ahora no. Ah, vale. Ya me llamo... Ah, ¿por qué? Te aviso que es mejor la furgoneta porque salta, ¿eh? El cuatro es la tablita. Estoy acabando. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Qué es mejor el grande porque ves más alto? Yo mi suerte es que he encontrado un blanco donde me llamaría ejercicio alto. Yo te estoy acabando el cuatro. ¿Con qué estás brigando? ¿Con mando o un teclado? Se he creado. Yo he probado el mando y para conducir así va mejor el mando. Para disparar mejor el teclado. Te vas a estar a caminar el micro de verdad, ¿eh? Tía puta, tú. ¿En serio? ¿Yo? Sí, sí, tío. No es coña. No te lo digo de coña. Tú, en tu directo seguro que te se escucha. ¿En serio? ¿Se escucha mal? No, te se escucha mal cuando subes un poquito el tono, que se va el micro a tomar por culo. Yo no sé dónde te se va el micro. Pero te va aquí delante. No lo entiendo. Da igual donde se lo eche. Ya no hemos comprobado antes. Antes de que yo me fuera, se se escuchaba igual. A ver, espérate que te voy a derrotar. Tío, ¿cuándo te has saltado el copyright en el directo? ¿Por qué no han querido, vamos? ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Porque me de la música puesta. Me voy y me de la música puesta. Hostia, ¿qué dices? ¿Quién está acá? Sí, está quitado. Ah, está en directo. Sí, yo sé. Pero no tengo música ni nada puesta. No, no, si no te has saltado porque la música la llevadita. ¿Tú te acuerdas cuando me llamaste y escuchaste la música? Sí. ¿Pero de hecho qué es eso? Pero porque la tenía a tope. Sí, ah. Bueno, después de que se haga el despegue, la verdad. Estoy intentando que se mueva esta saquita a pillar el manejo. Joder, estoy en el encuentro. Eso es lo que voy a hacer y yo voy a dar dos vueltas y tú ahí y sigues ahí. ¿Qué ha pasado, Jack? ¿Qué te ha pasado? No, no, empezamos a jugar. Eso es lo que voy a hacer para estar en el entrenamiento. ¿Y esto es como nada? ¿Cómo están los Battle Royale? No sé, es un Battle Royale de coches que han sacado. ¡Ahí me voy a quitar tú! En el GTA, esta en el GTA. ¡Cállame aquí, tío! Ya que se me mueve, cállame aquí. El avión no va a pasar por ahí. Sí, sí que pasa ahí, tío. ¡Cállame al lado! ¿No te queremos? No, casi el programa no puedo hacer las cosas. Pues esto me hace esta maritoria de verdad que es un poquito raro. No es muy complicado, pero... Pues sí, Ivo. Eh, sígame. Vamos a ver la pármica de este pego y no voy a nadie. Yo antes digo... Oye, el tipo que se me va a caja. Escúchame, y esto, y esto... ¿La carretera? ¿Qué? Sí, o sea, o sea, o sea, no me estrellan. No, 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 tranquilo. No te estrellan, no. Y vosotros no sé si no pasa nada. Bueno, ahora se me ha dado mejor la aterrizar, tío. Menos mal. Y ahora entra el servidor, ¿por qué no ves? Ayer no fuimos todos, ¿sabes qué hacer? Porque viene un administrador aquí a designar lo que tenemos que dar a los policías, yo que no lo hago. Ya ves tú, yo la mandamos y cogimos, nos salimos todos del servidor. Y después se lo diga al dueño, te digo, es que es que no es un pagafanta, ¿o? Hombre, ¿no? Lo primero que se nos tiene que venir a abrir, no, que tenemos cabello, que nos vamos. Y a mí también. Sí. Eh. Eh. Puede estar interesante esta alma. ¿Cómo se recarga? Ah, sí? Tal cual. Yo he operado contra eso un poco. ¿Lo he visto más lejaro? No tengo agrandaje, tío. No, tengo un poco, pero no mucho. Vale, pues no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar el policía. Ayuda a tu compañero, policía fuera de servicio. Mierda, ¿qué pasa eso? ¿Cómo se tiran cosas ahí? No, no, no se te da. Si encuentras algo mejor que lo que tienes, se cambia automáticamente. Ah, ¿en serio? ¿Eh? Ahora mismo no hay nada, tío. Todavía está bien eso. ¡No te vayas el rindaje! ¿Qué te dije? El rindaje del motor y cosas así, no te lo dejes. No, no, si hay número de A, por donde estás tú. Ah, vale. Vigila que estamos fuera de la zona, eh. No te quedes mucho rato. Ah, ¿soy yo el que estoy fuera de la zona? Ah, no, estamos los dos fuera. Pero bueno, ¿y el rinfro no tiene mira? ¿Qué cojo? Sí, 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 tiene mira. Tiene mira, guarda, guarda. El botón que se mueve, lo pincha para adentro y sale. Oye, ese es el brindaje Mira cuando quieras, ¿eh? ¡Me piña, me piña, me piña! ¡Ustia! ¿Y tú qué es? ¡Pues eso es la marca! ¡Y va súper rápido! ¡Coño, pues corren! ¡Vamos! ¡Los árboles, esto! ¡No, me cumbió el árbol! ¡Pero te pisas el metro! ¡El, el, el, el metro! ¿Qué si no pisas el metro? ¿Dónde está el roja? Vale, 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 te veo, te veo Bueno, vamos a meter aquí Que el metro tiene el brindaje, ¿no? Sí, sí Mira, aquí se ve que increíblemente se descarga con coche Se pone donde quieres, pero no te pases Te lo juro Te lo ha pasado antes Mira, aquí tienes un motor de verde Oh, eso es azul Aquí tienes un pie, ese es un motor de azul Yo lo que no voy a dar es lo que hicieron ayer los pagafantas, vamos Que el alien parda, que llamen a la administración, que coño ¿Cuántos palías hay? ¿Acá estás tú solo? Que ya, pues ya, tú no puedes bajarnos No te vas a venir, ¿eh? Vamos, vamos, así ¿Ves a ver qué se han puesto los otros colegas? Que creo que somos más gente Ahora, ahora Tú ves, si hablas así normalito, si usted se entiende Pero como hablas un poquito más Vamos aquí donde me han marcado tú No sé qué me han marcado Yo no he marcado, ¿no? Ah, pues Vamos aquí Venga, vamos Oh, pues No sé qué es esa marca aquí de azul Ahí, eh Yo no sé Yo no sé dónde está la gente Aquí es donde se me está la gente Pues, por supuesto, cabrón La montaña es donde más Donde la montaña es donde más bien las peleas se hacen Sí, ya, tío Aquí yo no sé Los otros días no usted se escuchaba más A ver si hay cable del micro o algo Y yo no sé Es muy raro, tío ¿Se oye mal todavía? ¿Sí? ¿Se oye mal todavía? Ahora no te se ve tan mal Es cuando hablas un poquito más alto Es que no sé, tío Ahora ¿Quién dispara? Por adelante, eh Pero a ti A mí o a quien sea Están disparándole No, pero no te muevas Es que estamos ya afuera de la zona Ya, ya, sí, lo que va Es que yo no veo a nadie aquí Yo me necesitaba aquí en nota ¿Cómo estás contando? Es que desaparece, hay un botón que no sé cuál es Que puede desaparecer el coche ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay un botón que se ve allá? Ahí la administración ¿Sí se ha administrado? ¿Sí? ¿Ahí está en otra hora de la mafia? Pues está la de mafia si ahora entramos no esto se lo voy a comprar pero cuando entro vas a la policía porque lo voy a poner yo y como no me pueden decir nada porque soy el puto jefe y no hay policía no yo no estoy disparando yo creo que estoy avanzando para que no nos pique la zona no pero estamos dentro yo no sé dónde se mete la gente y la mira del franco tío no se puede aumentar la mira imposible el botón del medio de la peronda ese que se mueve no sé si me explico bien oye yo he ido a un paro aquí a mi lado y no lo veo o eres tú que disparas no ojalá fuera yo si yo supiera dónde están que va a ir con el botón del medio el botón del medio y lo hace y lo hace a ver si si yo le he probado esa si que es lo que pasa si me sigue y yo eh ahora te voy a mirar el micro porque es que no te se oye de ti o sea que tiene el micro musubillo yo creo que es el micro musubillo lo que tiene no lo sé ve ahora te se oye bien ahora te se oye bien joder tío que no sé qué hacer tío se me oye mal se me oye bien ahora te se oye bien lo que pasa es que no quieres que grita el micro el micro que no quieres que grita ah pues eso me lo tienes que solucionar vente para aquí vente para aquí se ve atrás escúchame hay un coche a la derecha a la derecha lo estas viendo? si es que esta mirando pero esta parado no? si esta parado pero a ver si lo voy a matar yo ahora a la derecha abajo del minimapa hay un porcentaje abajo del minimapa hay un porcentaje para eso es lo que tiene el gasolina si, 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 tu tranquilo que, que me ha de seguir a la zona eh el que? por donde? el que? por donde? el que? por donde? el que? por donde? voy 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 escúchame que esto es lo gano eh lo gana, si, si, que lo gana, lo gana ya, ya, ya se cambia, que quedan 3 que ganamos no, no quedan 3 no, eh, no ah, si, si, pues, de verdad, quedan 3 ah, no, pero son del mismo equipo son del mismo equipo bueno, hemos quedado segundo eh si, si, pero te dio casi la de abajo a ver qué dice es que estoy mirando a ver cómo se llama preguntándolo pero que el micrófono es por aquí o qué a la comandad policía quizá es por culpa de esto hola 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 ahora te se habla un poquito más alto hola 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 baja sigue bajando eso hola 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 ¿Qué? Ya me se han pa' un bocadillo, ¿ahora? Perfecto, mira cómo lo haces. ¿En serio me vas a hacer policía a mí? ¿Por qué no? No, no, claro, yo... Ya te dije que mi intención era ser... Vamos a ver, tú piensa, soy el jefe de policía. Puedo hacer lo que me dé la gana. Si yo quería echar un pago, lo he hecho. Y no le tengo por qué dar explicaciones. Es más, tu jefe que tenía, cogí yo el cheño de línea piragiana. A tomar por culo. Ajá. Mi amigo, este el traje, y le tengo puesto de su jefe. Pero me tienes que decir que fuerza André a ponerme, ¿eh? El Grand Theft Auto 5. Pero a poco me envía igualmente el resto. ¿Pues se puede bajar todo Steam? Eh, sí, pero... Tú no lo tienes comprado, ¿no? No, no, no. Estaba quedando de estos menores, sí. ¿Tú te acuerdas de la página de Instagram, ¿no? Sí. Mira, pues toma, aquí te lo paso. Que ahí te cuesta dos años. Vale, ya lo miraré. Pero miraré. No te... ¿No ha tocado con alguien? No, me está hablando por ahí. Oigo a alguien. No, me está hablando por ahí. No, me está hablando por ahí. No, me está hablando por ahí. Eh, antes me tocó con un portugués. ¿Qué? ¿El qué? No hablas ahora. No hablas ahora. No hablas ahora. No hablas ahora. Pues se me ha hablado ahora, es si yo pero no es. No hablas. No hablas ahora. Ay, comanda. No hablas. No hablas. Ya. Si. Ese chaval es catedrático historiador. tu amigo la gente no está flipando con este juego yo ya no me gusta mucho con el tema del mareo y ahora porque estamos en un equipo en verdad somos cuatro creo que son los cuatro creo que son los cuatro pero no se puede bloquear este chaval a ver como puedo bloquear como se puede bloquear el chico este que habla yo no lo escucho en serio yo no lo escucho porque yo oigo un chico ahí haciendo todo rato en serio en serio que yo no se acompañe venga ya tío puedo dar directo a mí y lo vas a ver tío madre mía no lo escucho todo mi día todo mi día lo que hago es todo el servilio me puedo operar el servilio sí, ya cuando la niña parte no me chiva la polla ¿dónde cae el amarillo? ¿quién ha marcado tú? ¿o es? yo había marcado el marido lo que pasa es que va un poquito la cuando sí, 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 sí no es que vaya un poquito, no ¿pero tú eres el amarillo o el morado? yo no sé, yo creo que soy el morado ah, vale creo, no lo sé a mí no me ha dado mucho caso no, no, no ya ha marcado el aire ¿ya ha marcado el aire? ¿me está rayando el chaval? de este, te lo juro. Chava, vasca de todo, vaya de oro. Me estás invitando, tío, me estás invitando todo lo que digo. Ah, mira, me mataste el tío, me mataste el tío. No sé. Ya, que se cargan los polídeas, que en la vida real no se lo tiene lo único, a ver. ¿Tú que hay uno ahí, eh? Cuidado, cuidado, ¿me está? ¿Dónde, dónde? ¿No lo veo? ¿Dónde, atrás? ¿Dónde, atrás? ¿Dónde? Ah, pues sí. ¿Dónde? ¿Dónde está el tío? No puede entrar más si hay policías fuera de servicio, ¿eh? Es muy ahí. Muy bien ordenada. ¿Ya te damos meses? ¿Le he dado? No, nada. Hay mi teletra aquí. Hay mi teletra. ¿Dónde está? Dios, qué rayada, tío. Me ha echado a ver, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, lo metamos en ese, lo echaba a este, tío. Está ya, tío, por favor. Ay, loco. Bye, bye. ¿En serio? ¿He fallado todas? Solo es un poquito contigo. Tú tienes que tener mucho paciente. Tío, qué chaval ese que estás aquí columpiando, tío. Ay, loco, muy, loco. ¿Tú tienes que tener mucho paciente? Ahora que me estás contando, ¿es has puesto brindar notas aquí? ¿Por qué? Te lo trago, ¿eh? ¿Te lo trago, pará? ¿La traca y otro coche? ¿Tú? pues le he dado yo es un tipo de pie es un tipo de pie es un tipo de pie no es un tipo de pie que es una de esas por ejemplo de algo el chaval este ¿Qué? ¿Qué se está agarrado? Chicos, ¿qué agarrado? Agarrado No, me han matado Agarrado 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 Si, voy a agarrado Pero... Yo voy a estar acá Eh, voy a morir Agarrado Agarrado ¿Cuál es el puticlucrén? ¿No te mando una...? Agarrado 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 Yo intento no hablar porque si no empieza a hablar es un montón. Ya estamos. Y después se pone a hacer cosas, tío. ¡Oh, no sé qué! Estás todo el rato flipándolo, tío. Yo soy el que está muerto, aquí en medio de la cajota. Ahí, ahí. ¿Eso es el que es? Sí, eso es. ¿De verdad no lo oyes al chico este? No, sí. ¿Y en el directo? No, párate, en el directo se lo voy a ver. Ay, sí, en el directo. ¿Qué le dice? ¡En mi hija, en mi madre! ¡Uh, cállate ya, hombre, chaval! ¡I think we did! ¡Calla! ¡Ah, sí, en el sitio! ¡Calla! 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 ¡Ah, sí, en el sitio! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, en el sitio! ¡Ah, sí, en el sitio! ¿Esto es pronto esponja? Ahora, a todo por culo, tira para un millería, tira para un millería. Esta tía me sigue todo el rato, ¡cállate! ¡Cállate! ¿Cómo se dice cállate? ¿Cómo se dice cállate? ¿Cómo se dice cállate? ¿Cómo se dice cállate? Uy, que me matan. Tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás, tira para atrás. El niño este me ha matado, tira, te lo juro. Vaya pesadilla, chaval, eh. Vaya pesadilla, chaval. Ya vamos a empezar con el robo, bueno, bueno. Fíjate, que me ha dicho un paulo, entramos a la radio. No, no, ya no hago más, ya está, ya. Ya está, ya, ya está. Por hoy, en el coche, vamos allá con el chaval, ese. No, es que el coche, el coche, lo que pasa es que el coche, ahí está. Es un batarrollado muy raro. Sí, además me marea, tío. Yo, mira, yo... Voy a meter, voy a meter al policía, tío. Que me gusta, a ver, a ver. A ver. ¿Qué pasa? Es que estás en directo. Eh, sí, lo voy a poner para que vean que los policías no empiezan a montar. Vale, pues enviármelo, que así me da falta el directo contigo hasta las 7 y algo. Tengo suado. Tengo suado. Tengo suado. Tengo suado. Venador, vamos, vamos. ¿Pero por lo que haces? Por pitch. Vale, perfecto. Eh, a Lala. ¿Qué pasa?